Ringo y sabor, dulce y sabor de Chavita Música Chavita Musical y Familia Musical para el día de mañana Todos invitados, saludos a todos los amigos Ahora pasó mañana con los amigos del sector La nomita Solís Pérez Saludos a los amigos y a la familia de la mamá A la fecha 9 de marzo, allá desde luego de la hora de estar La doña María, la doña sufrida ¡Telemajita! ¡Telemajita! ¡Vamos a subir la policía! ¡Suena el día! ¡Mi amigo de Donicio Guimenez! ¡Ahí se vale la gente goza! ¡Ahí para la familia! ¡La familia Guimenez! ¡Es razón! ¡A el amigo de Donicio Guimenez! ¡Para Marco Guimenez! ¡Es razón! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Vamos a hablar Para París Hernández Para Rosita de Mundo Así está A los que vemos Yo allí es el primer Y eso aquí está Positiva Eso chicas Para la gente De las turnales Pantanón Bienvenidos A José Reyes A los que vemos José Reyes Eso Saludos a todos Los que nos visualicen Desde la Unión Europea Saludos hasta allá A los que vemos Antonio López A la gran cosa María Reposa ¿Cómo se baila? Ahí está La familia López Alfonso Alfonso Ramos Al famoso terror Doña María Antonio López Luzardo López ¿Dónde está la gente? Más de la vida esta noche Doña Lucía Reymundo Baile chiquita Baile preciosa Al ritmo de la lluvia Música Luzardo López Para las chicas Para las chicas Del fondo Música Para las chicas San Diego La familia San Diego La familia San Diego San Diego San Diego San Diego Arturo Dío Adiós Carl Doña 00 Subtitel �